Hola que tal amigos yo soy Héctor Reyes el cinéfilo incurable y voy a continuar con esta serie de unboxings de las figuras de Mattel de Jurassic World Fallen Kingdom en esta ocasión vamos a revisar vamos a destapar la figura del Indoraptor el Indoraptor es la nueva criatura que aparece en la película de Jurassic World Fallen Kingdom es un dinosaurio híbrido es el villano de la película y pues vamos a ver qué tal está esta figura acompáñenme y antes no olviden visitar mi blog cinéfiloincurable.com en el que encontrarán críticas y reseñas de películas nuevas y viejas el empaque del Indoraptor es un poco diferente al empaque de los demás dinosaurios esto se debe a que el Indoraptor nunca estuvo en Isla Nublar sino que fue creado a partir del ADN del Indominus Rex en la mansión Lockwood por lo tanto los motivos con los cuales adornan el empaque de este dinosaurio nos recuerdan al bosque en el cual estaba situada la mansión Lockwood la cola del Indoraptor es una pieza que sólo puede ensamblarse una vez un vez que se ha pegado al cuerpo del dinosaurio ya no se puede desensamblar el Indoraptor está súper articulado tiene dos articulaciones de bola en el cuello tiene una articulación de bisagra en la mandíbula articulación de bola en los hombros articulación de bola en los codos articulación de bola en las muñecas articulación de bola en la cadera articulación de bola en la rodilla articulación de bola en los tobillos articulación de bola en la base de la cola e incluso articulación de bola en la punta de la cola en la planta de la pata derecha tenemos el emblema de Jurassic Park mientras que en la planta de la pata izquierda tenemos el tag para escanearlo con nuestra aplicación de Jurassic World Facts con nuestros teléfonos celulares para obtener más información sobre este dinosaurio aquí podemos ver una comparación del tamaño del Indoraptor con una figura humana de 3 ¾ de pulgada y el Indoraptor está diseñado de tal forma que puede posicionarse erguido sobre sus patas traseras ahora el único detalle de esta figura que no me acaba de convencer son los dientes en la película los colmillos del Indoraptor eran impresionantes, se veían súper salvajes, súper agresivos, pero en la figura no lograron capturar eso no se ven tan mal como los del espinosaurio de Jurassic Park 3, el animatorian espinosaurus pero creo que podrían verse mucho más amenazantes debo admitir que la idea de los dinosaurios híbridos nunca me ha terminado de convencer odié, salvo excepciones, la mayoría de las figuras de la colección Jurassic Park Chaos Effect pero me parece que el Indoraptor funciona bien me gustó el look que le dieron en la película me gusta la figura de acción me gusta el color me gusta que las escamas de la parte de arriba sean brillantes mientras que la parte de abajo de la figura es de color mate me gusta la escultura y me encanta que sea una figura súper articulada entonces, aunque no me encantan los dinosaurios híbridos tengo que admitir que el Indoraptor es una de las mejores figuras de la colección de Jurassic World Fallen Kingdom de Mattel